Hola, soy Carlos Mesa. Creo que ha llegado el momento de desenmascarar a Evo Morales para desmentir completamente no sólo la invención de un golpe inexistente, sino poner en evidencia su responsabilidad y su intento de un golpe de Estado. Para eso he redactado un texto con el título de Evo Morales y su desprecio por la Constitución y la democracia. Quiero la mentira tiene el tamaño de una gigantesca montaña, cuando la desvergüenza es imposible de ocultar, cuando el uso brutal del poder es la única credencial que se puede exhibir, más temprano que tarde la verdad de los hechos saldrá a la luz y hundirá en la contradicción el disparate y la caricatura a los acusadores de ocasión. Es lo que está ocurriendo con una de las mayores tramoyas políticas que se hayan urdido en la historia del país. La de que el 12 de noviembre de 2019 se produjo un golpe de Estado en Bolivia, cuando en realidad lo que se produjo fue una legítima sucesión constitucional. El cinismo es tal que el corazón del supuesto golpe fue precisado por sus inventores en fechas, lugar y protagonistas. Según ellos, el 11 y el 12 de noviembre de 2019, en el rectorado de la católica en la paz, con la presencia nada menos que de delegados y representantes de la Iglesia Católica, Unión Europea y Embajada de España, que convocaron al movimiento al socialismo, ojo, movimiento al socialismo, Unidad Nacional, Movimiento Demócrata Social, Partido Demócrata Cristiano, Comunidad Ciudadana, CONADE y Comité Cívico de Santa Cruz, se intentaba dar un golpe de Estado. Nada menos que por el conjunto de instituciones que representaban a casi la totalidad de los bolivianos y a países con una vocación y tradición democrática incuestionable. Veamos la verdad. Veamos los quebrantamientos de la Constitución y la democracia protagonizados por Morales antes del 10 de noviembre de 2019. En 2014, Evo Morales Aima quebrantó la Constitución y la democracia. Es decir, hizo una ruptura democrática, avalado por el Tribunal Constitucional, que por supuesto estaba a su servicio. ¿Cómo? Al presentarse por tercera vez a las elecciones presidenciales vulnerando la Constitución en su disposición transitoria primera, parágrafo primero. Con su tercera elección y su tercer gobierno, perpetró su primera ruptura de la democracia. En 2016, Morales, avalado del nuevo Tribunal Constitucional que él manejaba, quebrantó la Constitución y la democracia al desconocer el voto popular y el resultado categórico del referéndum vinculante del 21 de febrero que le prohibió presentarse de manera indefinida a las elecciones presidenciales. Perpetró así su segunda ruptura de la democracia. En 2019, se presentó inconstitucionalmente a las elecciones presidenciales. En esos comicios, realizados el 20 de octubre, ante la alta probabilidad de perder en la segunda vuelta, Morales ordenó al Tribunal Supremo Electoral, que por supuesto estaba a su servicio, perpetrar un gigantesco delito de fraude que fue ejecutado y que lo hizo ganar, entre comillas obviamente, en primera vuelta. Fraude probado inequívocamente por el informe final de la OEA que fue respaldado por la Unión Europea. Perpetró así su tercera ruptura de la democracia. Veamos ahora los quebrantamientos de la democracia y el intento de golpe de Estado perpetrados por Evo Morales entre el 9 y el 12 de noviembre de 2019. El sábado 9 de noviembre, en la noche, en la reunión del alto mando militar con presencia de Morales, de acuerdo a la declaración de 3 de julio del 2021 que hizo ante la Fiscalía el general Jorge Terceros, Morales preguntó al ministro de gobierno, Carlos Romero. Le dijo, ¿cómo es de los 2.000 compañeros que estamos trayendo para enfrentar a los que están bloqueando las calles? Esas fueron las palabras de Morales. El domingo 10 de noviembre, a la 1 y 30, a las 13.30 exactamente, Víctor Borda renunció a la presidencia de la Cámara de Diputados. A las 15.48, 3 de la tarde y 48 minutos, el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, quien se había calificado a sí mismo como soldado del proceso rodeado del alto mando militar nombrado por Morales, leyó una declaración en la que sugería a Morales que renuncia a la presidencia. Según declararon altos jefes militares al periódico Página 7, el 1 de diciembre de 2019, entre comillas, cito, le pidió la renuncia Calimán a Morales sin haber hablado con nosotros, pero era difícil de creer. Pensamos que había algo oculto, dice. Las siguientes horas al pedido de renuncia de Morales, Calimán seguía recibiendo llamadas de éste. Le hablaba de hermano Evo, hermano presidente, seguía recibiendo órdenes el lunes y eso nos molestó mucho, recuerdan militares entrevistados. A las 16.50, 5 menos 10 de la tarde, Evo Morales y Álvaro García renunciaron a la presidencia y a la vicepresidencia. Morales dijo textualmente, he decidido, escuchando a mis compañeros de Conalcam, de la Cobo, también escuchando a la iglesia católica renunciar a mi cargo de presidencia. Al momento de su renuncia, Morales estaba en el Chapare, donde obviamente no había ninguna presión ni coerción y en sus propias palabras su decisión la tomó a pedido de la Cobo y del Conalcam, al que además se había sumado la Defensoría del Pueblo, todas instituciones manejadas por partidarios suyos. Es bueno subrayar que Morales decidió dejar la presidencia cuando se producían protestas masivas y pacíficas en todo el territorio nacional, que duraban ya 21 días y que demandaban respeto al voto popular. Sigamos la cronología. A las 18.17, 6 y 17 de la tarde, Adriana Salvatierra renunció a la presidencia de la Cámara de Senadores. El 24 de enero de 2020, la propia Salvatierra dijo, mi renuncia verbal a la Cámara de Senadores no se debió a motivos personales, sino a razones políticas. Sigue diciendo, esta decisión fue asumida de forma conjunta con el presidente Evo Morales y con el vicepresidente Álvaro García Linera. Estas palabras de Salvatierra ratifican que hubo un plan deliberado para dejar un vacío de poder en Bolivia. Sigue la cronología. 19.35, el Gobierno de México le ofrece asilo al expresidente y a entonces expresidente Morales. A las 20.06, Susana Rivero renunció a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados en una carta en la que expresaba su decisión de, comillas, presentar mi renuncia irrevocable a la primera vicepresidencia de la Cámara de Diputados, pues, cito textual, no puedo ser cómplice en validar este golpe de estado violento. ¿Qué tal? Sigo. Sin dato de hora, Rubén Medinaceli renunció a la primera vicepresidencia de la Cámara de Senadores. En el momento en que se consumaron las seis renuncias citadas, Janine Áñez, que estaba en Trinidad, se convirtió automáticamente en la primera figura política en la línea de sucesión constitucional. No por capricho, porque el reglamento del Senado indica en su artículo 41 que son atribuciones de la segunda vicepresidenta o segundo vicepresidente, es decir, Janine Áñez, reemplazar a la presidenta o presidente y a la primera vicepresidenta o primer vicepresidente cuando ambos se hallen ausentes por cualquier impedimento. Habían renunciado. Se aplicaba así la sucesión constitucional contemplada en el artículo 169, parágrafo 1 de la constitución. Tras la renuncia de Morales, hay que recordarlo, grupos masistas quemaron en La Paz 64 buses Puma-Katari y las casas del rector de la UMSA, Waldo Albarracín, y la periodista Casimir Alema. Así terminó el día 10 de noviembre. El lunes 11 de noviembre comienza con la comunicación de Evo Morales, que le dice al gobierno de México que acepta el asilo que éste le había ofrecido. La entonces senadora Eva Copa afirmó el 30 de junio de 2021 al canal F10, comillas, a mí me llamó Adriana, obviamente salva tierra, para que renuncie y me dijo, Mónica, es el primer nombre de Eva Copa, Mónica, Eva Copa. Llamales a las chicas y diles que tienen que renunciar. Pero ahí no termina. Los entonces senadores del MAS, Omar Aguilar y Giovanni Alponcín, declararon a ANF el 28 de abril del 21. En ese momento tan duro, dicen, hubo una instrucción, evidentemente de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, a través de su jefe de comunicación, Aldo Camacho, que empieza a llamar a cada uno y mediante el grupo de WhatsApp, por instrucción de la presidenta del Senado, todos deberíamos renunciar. Titulares y suplentes renuncian, declaró Aguilar a ANF. Alponcín dijo que el lunes 11 de noviembre, después de la renuncia del entonces presidente Morales, muy temprano, en los grupos de WhatsApp de la bancada del MAS, recibieron el mensaje de que todos debían renunciar a sus curules. Queda probado, por tanto, que Morales urdió un plan para dejar sin gobierno a Bolivia, quebrantando la Constitución y la democracia. Pero algo peor, intentó perpetrar un golpe de Estado. Para consumarlo, planificó junto a su renuncia, la renuncia del vicepresidente, la renuncia de la presidenta del Senado, la renuncia del presidente de diputados, la renuncia del primer vicepresidente del Senado y la renuncia de la primera vicepresidenta de diputados. No contento con esto, intentó sin éxito que todos los parlamentarios del MAS, titulares y suplentes, renunciaran a sus curules para dejar la Asamblea sin cuervo. Perpetró así su cuarta y más grave ruptura de la democracia. El comandante de la Fuerza Aérea, General Terceros, en su declaración de 3 de julio del 21 ante la Fiscalía, dijo que Morales, por vía telefónica desde Chimoré, le dijo textualmente, comillas, si no me autorice el ingreso de ese avión, se refería al gobierno mexicano, al avión del gobierno mexicano que llegaba para sacarlo del país, usted será culpable de que los 15.000 compañeros que están bajando del alto a La Paz quemen la ciudad. Cierro comillas. Eso lo dijo Morales. Terceros, en esa misma declaración, relata que habló también con el vicepresidente García, quien a su vez le dijo, General, si no deja que salga el avión mexicano, todos los compañeros del trópico cochabambino se están alzando y va a correr sangre. En su discurso en Chimoré, cuando volvió a Bolivia desde Argentina, Morales avala las declaraciones de terceros cuando dijo, nos asustamos y dijimos, ¿qué hacemos ahora? Y el Álvaro, se refiere a García Linera, se comunicó otra vez con el comandante de la FAB, General Terceros, sigue Morales, y habló. Dijo, aquí hay más de 10.000 compañeros concentrados. Ningún problema, General. Va a arder el aeropuerto. Vamos a arder nosotros. Van a arder sus soldados bajo su responsabilidad. Ese día, grupos masistas incendiaron estaciones policiales en diversos lugares, en varios puntos del país, mientras sus efectivos intentaban resguardar a duras penas la Plaza Murillo con los pocos recursos que tenían. Se prueba así que incluso después de haber renunciado a la presidencia, Morales siguió dando órdenes y amenazando con generar hechos de violencia, movilizando a sus seguidores. Muchos actos vandálicos protagonizados en las calles por masistas, radicales ciertamente, fueron efecto de las órdenes de Morales. Por si esto fuera poco, días después, instruyó a uno de sus dirigentes llevar a cabo las acciones criminales de bloquear y desabastecer las principales ciudades del país. Perpetró así su quinta ruptura de la democracia. Seguimos con la cronología. A las 22 y 3 minutos, 10 y 3 de la noche, el avión del gobierno mexicano con Evo Morales, que se había envuelto en la bandera mexicana, como lo testifica una fotografía tomada en el interior de la nave, junto a Álvaro García y a Gabriela Montaño, estando los tres a bordo, despegó el avión del aeropuerto de Chimoré con rumbo a México. En el momento en que la nave dejó espacio aéreo boliviano, los cargos de presidente y vicepresidente del Estado quedaron vacantes. Esto prueba que al huir del país el 11 de noviembre de 2019, sin esperar la aceptación de su renuncia al cargo, Evo Morales dejó vacante, es decir, cometió el delito de abandono de funciones generando deliberadamente un vacío de poder. Perpetró así su sexta ruptura democrática. Martes 12 de noviembre. Establezcamos el proceso de sucesión constitucional. El MAS aceptó la sucesión constitucional de Janine Áñez. El documento de la Iglesia Católica, publicado el 15 de junio de 2021, relata que en la segunda reunión desarrollada en el rectorado de la Católica, y voy al texto entre comillas, dice, la senadora Salvatierra pidió una reunión a puerta cerrada que se realizó con ella, con la diputada Susana Rivero del MAS, con Óscar Ortiz del Partido Demócratas y Monseñor Eugenio Scarpellini como garante del diálogo. Tras dicha reunión, se reinició la reunión general y las representantes del MAS aseguraron la participación de la bancada del MAS en la sesión de la Asamblea Legislativa esa tarde en la que se reconocería a Janine Áñez y ellas la reconocerían como presidenta de la Cámara de Senadores y, en consecuencia, presidenta del Estado Público Nacional. Pero Salvatierra, que había invitado a los facilitadores a la reunión de las Cámaras de la Tarde, nunca apareció. Esa misma tarde, en el hemiciclo parlamentario de la Asamblea, Janine Áñez, presidenta de la Cámara de Senadores, como ya hemos explicado, juró al cargo de presidenta constitucional hasta la finalización del periodo iniciado el 22 de enero de 2015, en estricto cumplimiento del mandato constitucional establecido en el artículo 169, parágrafo 1 de la Constitución. Termino. Todos los hechos detallados incriminan a Evo Morales y a la cúpula de su partido como autores intelectuales y materiales de varias rupturas del orden democrático establecido por la Constitución y de un intento de golpe de Estado al dejar un vacío de poder con la renuncia de las seis máximas autoridades de los órganos ejecutivo y legislativo y, además, con la intención de dejar en sin quórum a la Asamblea para impedir la activación de la sucesión constitucional. Todo lo contrario, totalmente distinto a la trama argumental montada por él con una fiscalía servil que le sigue el juego y lleva adelante una persecución implacable contra la oposición política y democrática al gobierno de Luis Arce que él controla a título de ser nosotros los supuestos instigadores y autores, entre comillas, de un inventado e inexistente golpe de Estado. Si hay alguien que es acusado por el país y debiera ser acusado por la Fiscalía por haber desobedecido el mandato del pueblo, haber organizado y ejecutado un gigantesco fraude electoral, haber intentado generar un vacío de poder y haber organizado grupos irregulares para sembrar violencia social, ese alguien es Evo Morales Aiva. Todo lo demás es el intento inútil por falsear la verdad, inventar la historia y blanquear un grave delito de fraude en contra de la soberanía popular y en contra de la democracia boliviana.